La candidata a la Presidente de la República, Armada Berta dos Santos, promete que la viola Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Presidente de la República, Armada Berta dos Santos, promete que la viola Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Presidente de la República, Armada Berta dos Santos, promete que la viola Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegida a la Chefe de Estado. La candidata a la Chefe de Estado. La candidata a la Constitución RTL va a ser elegido a la Chefe de Estado. La candidata a la Sindanz ... ... Me encantan y a lo que quiero que me invitara a todo el día Acá la juся vez me vino a la abierta Por eso me tipo de política Por eso me ante el día Pero que no se como la lúa Me invito a la abierta Toma el presidente de la UNIC muy timón No es un trabajo No es un trabajo Pero que no es un trabajo Yo soy presidente Lo haré para el cor Lo haré para el grupo Lo haré para la ley ¡Gracias! ¡Gracias!